Los titanes hoy volvieron a hacer sentir por qué son los dueños del polideportivo de San Cristóbal. Cuéntanos un poquito de esta serie que se empata 2 a 2. Primero, la gracias a papá Dios por la victoria, porque salimos victoriosos otra vez. La casa siempre, nosotros hemos jugado excelente. Siempre la hemos protegido, como siempre. Es la ruta que nos debíamos un poco. Pero en la casa siempre jugamos con armonía, alegría. Y ahí están los resultados, siempre que jugamos en la casa. El equipo de los titanes hoy salió con otra actitud en la segunda mitad. Sobre todo en la última parte del tercer cuarto y en ese cuarto final. ¿Qué entiendes tú que fue la diferencia a la primera mitad? En el juego siempre se dice que la defensa es todo. Mientras tú defiendas, los otros sales solos. Ahí está. Randy, esa conexión de Richard y tú en cancha, aparte de la de sangre, pero esa química que hay entre ustedes en el tabloncillo. Me gusta, me gusta. Siempre me gusta jugar con él, porque es que jugamos el juego corriendo. Casi no jugamos mucho semple, pero cuando lo jugamos sabemos manejarlo, porque somos buenos pasadores. Al igual que con Jazz, él también, como somos muy buenos corredores. Siempre defendemos mucho, que ahí está todo. Mientras tú defiendes, las cosas salen solas. ¿Qué tan frío hay que tener en la mente para ese partido del domingo? Un 100%. Tenemos que estar 100% frío y ajustar a algunos fallitos que tenemos, que es la defensa, para poder salir con la victoria de allá. Hoy le hicieron mucho daño en la zona pintada. ¿Qué tanto tienen que trabajar en esa parte para poder llevarse la victoria el domingo? Ajustar más con lo grande, sí. Tratar de doblar un poco más. El refuerzo de ellos es muy bueno, el Thomas. Y nada, ajustar un poco más con ellos, que él fue que nos hizo más daño hoy. ¿La fanaticada de ellos es tan aguerrida como la de acá? Eso no importa. Nosotros no estamos fanáticos. Nosotros estamos en juego. Cuando llegamos el domingo allá, le vamos a demostrar a ellos qué es lo que es. Muchas gracias.